Buscaba mi alma Dulcemente en el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer pálida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como la sacra en la soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia No presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré No preguntaba ni sabía tu nombre Donde iba a encontrarte lo ignoraba Pero tu alma cerca de mi alma estaba Más bien presiento que era una ilusión Amémonos ni bien en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten quizás los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento Es la fragancia del edén perdido Amar, amar es el llevar herido Por un dardo celeste el corazón Es tocar los impienes de la gloria Es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración